Pedro Grimaldi no es solo músico, no es solo intérprete, es también un hombre del audiovisual y ahora se encuentra entre tú y yo porque Jerez de la Frontera le abrió puertas a un proyecto de la televisión cubana pero es que este lugar del mundo está siempre abierto a filmaciones de diferentes territorios Muy buenas, bienvenido entre tú y yo Un colega español que ama a Cuba ¿En qué consiste el trabajo que usted hace específicamente en esa oficina que dirige aquí en Andalucía, en Jerez? Bueno, la ciudad de Jerez pertenece a una red andaluza de ciudades de cine se llama Andalucía Field Commission y yo en Jerez dirijo una oficina que se llama Jerez Field Office Nuestra actividad consiste en ofrecer a las productoras españolas y del mundo los escenarios, las localizaciones cinematográficas que tenemos en Jerez que son muchísimas Es decir, la gente va al cine, ve las películas, ve las series y establece una especie de vínculo emocional con esos territorios y cuando lo ve en el cine, cuando ve a sus actores favoritos quiere visitar esos lugares por donde transitaron esas estrellas del cine Usted trabajó para la televisión cubana o sea, realizó un proyecto que se llamó Danza de Crimes que vinimos a filmar a este lugar ¿Cómo vivió esa experiencia y por qué decirle siga Cuba para que filmara aquí en Jerez? Pues mira, curiosamente cuando llegó el proyecto de Danza de Crimes yo acababa de aterrizar en la Field Office Pero aterrizó muy bien porque salió todo muy bien Así que fue mi debut como gestor del ayuntamiento para facilitar la vida a los productores que venían a hacer un documental a Jerez Lo primero que tengo que decir es que la historia nos atrapó de inmediato Pero eso desató otras producciones porque incluso aquí hemos filmado varias emisiones de Todo Música hemos grabado con la Reina Gitana hemos hecho diferentes programas y continúa esta colaboración entre Cuba y España a través de Jerez de la Frontera pero también ustedes han abierto puertas a series, a filmes de diferentes lugares del mundo Cuénteme un poco sobre eso para que el público de Cuba lo sepa Bueno, inmediatamente después de que os marcharais vosotros cuando viniste con Josh Noby y hicisteis aquel proyecto maravilloso después cuando viniste a presentar el documental en la Escuela del Tecuestre inmediatamente nos llegó una propuesta y es que la tercera temporada de The Crown se había fijado en Jerez para hacer una serie de localizaciones en ese momento en la serie de The Crown que es una serie de Netflix que habla de la vida de la reina de Inglaterra no éramos Jerez pero nos eligieron para simular un hospital en Grecia después de la Segunda Guerra Mundial ese hospital fue la sala capitular del convento de Santo Domingo lo bueno no fue que rodaran esa secuencia sino que la productora Netflix el productor de la serie en este caso en España que era Yusaf Bocari decidió que Jerez era el sitio ideal para montar aquí la unidad operativa para todos los rodajes que hicieron en Sevilla cada semana dos producciones que son cuáles un largometraje que se llama El Verano que Vivimos que es una historia preciosa y hay un cruce de amores imposibles es una película muy romántica con una gran protagonista que es Blanca Suárez muy conocida ahora mismo en el mundo del cine en España y con Javier Rey también el protagonista ojalá que en Cuba se pueda ver porque van a apreciar la hermosura también de Jerez de la Frontera nosotros en nombre de la televisión cubana en particular del canal educativo 2 nuestro agradecimiento le damos y a todos Jerez de la Frontera por tanto apoyo en esta tierra española encantado saber que estamos en vuestra casa para siempre Cuba igual la suya y en Cuba terminamos estos segmentos diciendo que todo queda entre tú y yo a ver, dígalo a la cámara como si fuera el presentador del programa todo queda entre tú y yo desde España, desde Jerez y yo creo que todo queda entre tú y yo